Hola amiga, hoy te veo diferente, ¿qué pasó contigo? Aprendí a valorarme, atrás quedaron los maltrados Por eso hoy juntos decimos, nunca más, ni una menos Presentamos a la ganadora del Premio Nacional del Ministerio de la Mujer Orgullo de la provincia de Jauja A la dulce y encantadora, Rosita del Centro, la Mishki Mishki Quiero que escuches malvando, quiero que te marches de mi lado Aprendí a valorarme, nunca más perdí, diré que me lastimé Tus golpes y tus insultos han destrozado mis sentimientos Tú, para mí eras mi tesoro, pero ahora te despido La mujer es la que da vida, y le haces daño, le haces daño al mundo Quiero que escuches malvando, quiero que te marches de mi vida Aprendí a valorarme, nunca más perdí, diré que me lastimé Cuántas veces te supliqué, que cambiarás por nuestro sitio Tú, pero a ti, no te importo, siempre fuiste un cariño Cuántas veces te supliqué, que cambiarás por nuestro sitio Tú, pero a ti, no te importo, siempre fuiste un periferoso Eres la voz de las mujeres, Rosita del Centro Con sentimiento para producciones musicales, S.A. Record Por eso, mujer, te digo alto a la violencia No permitas más maltratos Por eso, amiga, te digo alto a la violencia Nunca más, ninguna menos Por eso, mujer, te digo alto a la violencia No permitas más maltratos Por eso, amiga, te digo alto a la violencia Nunca más, ninguna menos Nunca más, ninguna menos Con sentimiento para no familia En quien se llama나 En quien se llama la violencia No permitas más닎as Gracias por ver el video.